Yo les voy a confesar que cuando yo sabía que venía para México, por supuesto... Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Estoy feliz, estoy muy emocionado, me encuentro una vez más en la ciudad de Puebla, en la Puebla chula que me abrió sus puertas hace ya cinco años y estar una vez más recorriendo sus calles me embarga de muchísima emoción, me vienen a la mente muchísimos recuerdos. Pienso en aquel cubano inocente que llegó a esta ciudad un día y quedó tan impresionado. Un cubano que había salido de un país, de una ciudad que ha quedado detenida en el tiempo, donde todo es río, donde todo es monte, donde todo es tranquilidad, donde todo es relajación. Pero esa relajación, esa tranquilidad, después de la impresión que tuve cuando llegué a la ciudad de Puebla, una ciudad tan desarrollada, una ciudad con edificios tan altos, con tantos puentes, incluso hasta con una rueda de la fortuna, la estrella gigante de Puebla, centros comerciales tan impresionantes. También encontré la paz, encontré la relajación. Supre mezclar esa añoranza que sentía por el país que había dejado. Lo supe mezclar con todo lo que estaba descubriendo en Puebla. Y una vez más voy a recorrer, una vez más voy a pisar sus calles. Me encuentro en esta ocasión en el centro comercial Angelopolis. Es un centro muy grande donde está Palacio de Hierro, Liverpool, Seat, Sambors, muchísimos restaurantes. De hecho, la intención es visitar el restaurante Palacio de Hierro porque nunca he comido en ese lugar. Me llama poderosamente la atención. Por supuesto, es un lugar nice y estoy seguro que la comida va a estar deliciosa. Una vez más, disfrutando de las oportunidades que nos ofrece México como cubano, feliz de encontrarme en mi ciudad Puebla y así lo puedo decir. Esta fue la ciudad que me abrió sus puertas cuando llegué de Cuba. Como estoy en camisa, de hecho, me estaba acordando yo en Cuba no solía. Yo creo que en una o dos ocasiones, en un evento, en una salida que usaba camisa, me la prestaba mi abuelo, de las que había traído en su viaje a Estados Unidos en el año 94. Yo nunca tuve camisas en Cuba y aquí en Puebla adquirí mis primeras camisas, mis primeras prendas y las disfruto muchísimo porque el clima de esta ciudad nos permite estar con camisas muy diferente en Morelia, Michoacán, que hay un clima tan cálido, hay tanto calor. Ahora estamos en el mes de julio que me encuentro grabando, que estamos por Puebla y a pesar que es mes de verano, mes de calor, si en la tarde uno sale al centro comercial, viene Angelópolis y puedes presumir las camisas. Tengo a mis espaldas La Mega, que es uno de los centros, uno de los supermercados que me gustó muchísimo. Es de los que más me gusta de esta zona, sobre todo la parte de panadería. Y yo recuerdo que mis primeras camisas las compré justo en La Mega, fue en el buen fin en noviembre del 2016 y todavía las conservo, todavía las presumo muchísimo y estoy tan complacido de poder lucirlas en Puebla. Amigos, por cierto, les comentaba que vamos al rato a pasar a comer Pau y yo a Palacio de Hierro. Háganme saber ustedes en los comentarios si existen Palacio de Hierro en toda la República Mexicana. Al menos en la ciudad de Morelia no existe Palacio de Hierro, si hay Liverpool y hay Sears. Yo creo que Puebla, por ser una ciudad tan grande, con 4 o 5 millones de habitantes en la capital, una Puebla donde encontramos de todo, de lo más caro a lo más barato. Por supuesto, Palacio de Hierro no podía dejar de estar presente en esta ciudad y hoy vamos a conocerlo, sobre todo su restaurante, su comida. Es una ciudad que ciertamente uno encuentra de todo. Tengo a mis espaldas Gandhi, que también tiene presencia en muchísimos estados, quizás en todos los estados de la República Mexicana. Pero yo siempre hago referencia con Puebla porque fue lo primero que conocí y me gustaba muchísimo en la mañana incluso el tema de los puentes. Yo caminaba muchísimo, recorría muchísimo todos estos puentes que están alrededor de Angelópolis y me gustaba contemplar el centro comercial. Venía a veces a librería a buscar un libro que necesitaba. También recuerdo que un libro que quería mi abuelo Tarzán y las joyas de Opal lo compré en Gandhi y sentí tanta felicidad de llevarle ese libro que tanto le gusta a mi abuelo en mi primera visita a Cuba. Hasta una librería donde uno puede encontrar todos los textos que necesite y si no es así, los puede encargar. Eso me impresionó muchísimo y más que yo venía a hacer mi maestría, podía encontrar todos los textos, filosofía, literatura, poesía. Muchísimos de los libros que soñé tener los pude comprar en Gandhi, en la ciudad de Puebla. Fíjense en la vista impresionante de la rueda gigante desde aquí, desde los puentes. Solamente con caminar los puentes y disfrutar del paisaje en este centro comercial, ya uno se relaja completamente. Y eso es lo que hacía yo. Me ponía a caminar por todos los puentes. Aquí está Costco, que es un supermercado donde puedes comprar al puente mayor. Aquí muy cerca tenemos también el auditorio de la ciudad de Puebla. De hecho, tuve la oportunidad de ir a un concierto de Ricardo Torjona, de Mar Anthony, de Rafael, el cantante español. Todo eso pude disfrutar en esta hermosísima ciudad que me llena de tantos recuerdos. De verdad que tengo que decir una vez más que estoy emocionado solamente con estar recorriendo sus puentes. Todo este camino, todos estos faroles que están viendo a mis espaldas se iluminan de noche y es precioso. Ese contraste cuando está ya atardeciendo empieza a oscurecer y se empiezan a iluminar. Recorrer Angelópolis de noche es precioso, precioso. Qué linda, qué chula es Puebla. Y yo a veces venía, en la mayoría de los casos, no entraba a consumir casi nada. Para mí era suficiente caminar este centro comercial, recorrerlo. A veces bastaba con comerme un conito de helado y estaba más que satisfecho. Mi impresión, mi goce, mi placer era caminar por este centro y descubrir, admirarme de tanta belleza, de tanta tecnología, de tantos carteles lumínicos. Algo que en Cuba no existe y que yo descubrí cuando llegué a México. Me emociona, me emociona. Es la palabra que más he dicho y que más voy a decir en este video. Estar en Puebla tan linda, tan chula, me llena de muchísima emoción. Me pone muy feliz. Estoy en compañía de mi poblana preferida, mi preciosa Pau. Te debo decir, mi amor, que tú no eres, digamos, muy amante de Angelópolis. Lo tuyo más bien es el centro de la ciudad. Eso es verdad. Sí me gusta mucho, pero prefiero mil veces más el centro. Lo tuyo es el centro. Angelópolis. Yo creo que venías con frecuencia por mí. Veníamos juntos a pasear, a tomarnos un helado, a ver alguna película. Incluso aquí hasta Cine Pit. Incluso aquí veníamos a ver a las exóticas mascotas. También esa era una razón por la que veníamos. En Liverpool, que a ti te encantan las mascotas. Yo les voy a confesar que cuando yo sabía que venía para México, por supuesto, de antemano me iba a tropezar y lo sabía con muchísimas cosas que me iban a llamar la atención. Pero nunca pensé que Puebla fuera una ciudad tan diversa, una ciudad donde puedes encontrar de todo, desde lo más sencillo hasta lo más opulento. Y Angelópolis es una de esas zonas donde a muchísimas personas, a muchísimos poblanos, porque es que Puebla tiene esa característica que es muy rica culturalmente. Es una ciudad con pobladores muy amables, que le gusta lo nice, que le gusta lo lindo, las plazas. Angelópolis es una muestra de ello, pero también están las personas que le gusta más el centro, como es el caso de Pau. Porque bueno, también el centro histórico de la ciudad de Puebla es impresionante, es muy hermoso, con su catedral y sus altas torres. También está Sonata, hay tantas zonas, tantos cafés, tantas plazas, tantos lugares impresionantes que yo empecé poco a poco a descubrir. Pero nunca estando en Cuba, antes de llegar a México, antes de llegar a Puebla, tuve la idea de la magnitud, de la diversidad, de lo grande, de lo impactante que es esta ciudad. Estoy seguro que todos los amigos que son de Puebla, que nos ven de esta hermosa ciudad, se sienten orgullosamente poblanos. Y eso pasa en México, que hay un sentido de pertenencia increíble y todos defendemos nuestro pedazo de tierra, todos defendemos nuestra capital, nuestro estado. Pero al final lo que hace es enriquecernos culturalmente. Puebla aporta, aporta Morelia, aporta Veracruz, aporta Tlaxcala, Ciudad de México, todos los estados de la República Mexicana. Y todos los quiero conocer, todos los quiero disfrutar, todos los quiero vivir al máximo. Puebla fue quien me permitió iniciar ese descubrir, ese abrirme al mundo. Yo no estoy acostumbrado a consumir en exceso, no estoy acostumbrado a comprar, porque vengo de un país donde no existe ese hábito. Y eso es algo que siempre me llamó la atención, me sigue llamando la atención de Puebla. Que aquí estamos muy acostumbrados a consumir, porque hay muchísimo. Ahora Pau y yo estábamos dando una vuelta por Costco y el estacionamiento siempre está lleno. Eso es un supermercado de corte norteamericano que es masivo, donde haces compras para negocios. Son grandes compras y a veces no caben en esta zona de Angelópolis. A veces no hay espacio para un coche más, ni en Liverpool, ni en Palacio, ni en Seas, en todos los estacionamientos del centro comercial. Ni en La Mega, ni aquí en Costco, porque hay un hábito de consumir, un hábito de estar comprando lo nuevo. Y es lógico porque vivimos en una sociedad que nos lo permite. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo, porque cuando yo hago una compra, siempre me decido, no me gusta, no tengo la costumbre de estar mirando. Yo voy a comprarme esta camisa, voy a comprarme esta lata de carne, zapatos. O sea, yo voy muy puntual. Y sí, aquí es cierto que todo el tiempo hay julio regalado, hay el buen fin, hay tantas ofertas navideñas y siempre estamos comprando, 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 comprando. Repito, lo podemos hacer porque tenemos donde ir, tenemos donde elegir. Y eso a mí me deja una vez más con la boca abierta. No estoy adaptado, no he podido adaptarme a ese nivel de consumismo. Incluso entrar a un centro comercial en un principio recién llegado de Cuba me daba hasta pena, porque en Cuba nunca estuve acostumbrado a entrar a un restaurante nice. Eran para los extranjeros, igual que los hoteles. Todas estas zonas, todas estas zonas hoteleras en La Habana estaban destinadas para los extranjeros, no para los cubanos. Y otra de las cosas que yo aprendí en Puebla fue a sentirme persona. Y no es que en Cuba no me sintiera persona. Aquí diría que aprendí a sentirme una persona diferente. Porque es que cuando uno entra a un centro comercial, aunque no vaya a comprar nada, te hacen sentir el cliente más importante. Pase usted caballero, ¿qué se le ofrece joven? ¿En qué le puedo ayudar? Y no solamente en Angelópolis, en un centro comercial tan grande como este. También pasa en un pequeño puesto callejero. Las personas suelen ser tan amables y eso es tan lindo. A uno lo hace sentirse en casa, lo hace sentirse importante, tan querido. Yo le decía a Pau que a mí prácticamente se me quedó el hábito, lo adquirí aquí en Puebla. Cuando voy por la calle, vamos caminando y alguna persona nos ofrece algo, está vendiendo algo. Yo digo gracias y tengo como este hábito de gracias. Porque aquí en Puebla entras a un lugar, pase usted caballero, ¿en qué lo puedo ayudar joven? Y así nos ha quedado como esta cosa de ser tan amables y eso no es algo que se haya heredado, que lo haya traído de Cuba. Aunque siempre he sido una persona amable, una persona cordial, pero aquí en México aprendí a ser un caballero. En México a uno lo hacen sentir como un auténtico caballero, como un rey. Y esta es una de las tantas Pueblas que podemos conocer. Puebla chula, Puebla de Los Ángeles. En estas máquinas sí soy como un niño. No suelo usarlas mucho, casi nunca diría yo, pero cuando compro alguna galletita, algún refresco en una de estas máquinas donde uno le echa una moneda, me siento como una especie de... Para mí es una especie de juego. Soy como un niño disfrutando como coloco la moneda y veo salir mi confitura, mi refresco. Amigos, recorrido completo a la zona de Angelópolis, hermoso, hermoso centro comercial. ¿Qué te ha parecido, mi vida? No, maravilloso, pingüín. Tanta variedad, tantas cosas bonitas y tantas muestras de perfume a cada rato. Sí, es cierto, entrando a Palacio de Hierro, a Liverpool, nos dan perfume en cada paso, por cada paso que se dan. Hasta oliendo rico vamos disfrutando de nuestro. Sí, es cierto, eso es otra cosa. Y ahora por tema pandemia, pero a mí me llamaba mucho la atención que uno entraba a un centro comercial y no tenías que comer porque en un supermercado, en un centro, te daban tantas muestras que era... Era postre, embutido, bebida. Embutido, bebida, ya estabas más que satisfecho. Pues, mi amor, ha sido una experiencia muy linda a tu lado siempre. Ay, mi amor, a tu lado siempre experiencias bonitas, buenas, enriquecedoras. Ay, mi amor, qué lindo, qué lindo. Y mi vida, este centro comercial es grande, pero no hemos salido de esta zona de la estrella, de esta zona de Costco, de Cinépolis, de lo que es Angelópolis, digamos, la parte más céntrica de Angelópolis. Sí. Y dos, tres horas no son suficientes para recorrerlo todo. Ah, sí, no. Siempre va a haber un rinconcito, un recoveco o algo. Como dirían en Cinécy Ferb, el área milimítrofe. ¿Cómo estuvo tu nivel de pH? Ay, creo que yo soy un ácido. Y más bien creo que tú eres una base, por eso nos combinamos. Ah, nos combinamos un ácido con una base. Así es nuestro nivel de pH. ¿Nuestro nivel de qué tan...? Totalmente pH, totalmente palacio. Así somos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho capas de chocolate. Realidad. Adiós. Un saludo. Gracias por ver el video.